Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Frida Flores, bienvenidos a la edición de hoy lunes treinta y uno de agosto, bienvenido a la información que ha acontecido durante el fin de semana y hoy lunes, por supuesto, también queremos informarles que hace algunas horas se llevó a cabo una conferencia de prensa donde revelaban algunos detalles donde daban a conocer algunos datos del secuestro y rescate fueron cinco horas de sufrimiento para la madre que afortunadamente tuvo un desenlace favorable, si usted quiere ver más detalles, quédese conmigo. Policía ofrece detalles del secuestro y rescate de bebé en Chamblee, en conferencia de prensa, autoridades revelaron que las dos personas acusadas de secuestrar el sábado al pequeño Mateo Alejandro Montúfar Barrera de un año de edad, tenían las intenciones de criar al menor y hacerlo pasar como suyo. La policía de Chamblee también cree que los sospechosos identificados como Maynor Daría Valera Zúñiga y Christine Nicole Valera Zúñiga han sido señalados también como responsables de intentar secuestrar a otro menor en días pasados. Las autoridades reconocieron que el rescate pudo realizarse gracias al trabajo en equipo de varias agencias, incluidas el FBI, la Patrulla Estatal de Georgia y la Policía del Condado de Carroll, en una primera comparecencia ante el Tribunal del Condado de Caft, el lunes por la tarde, a ambos sospechosos se les negó la fianza. 400 mil georgianos podrían ser desalojados de sus viviendas, los expertos temen que las cosas empeoren para miles de familias de Georgia que luchan por encontrar una manera de permanecer en sus hogares de renta, ya que la mayoría de las protecciones contra desalojos vencen a fines de este mes. A los tribunales están comenzando a llegar más de 10 mil casos de desalojo presentados desde mediados de marzo solo en los condados de Fulton, Cobb y de CAF. En todo Georgia se estima que el 45% de los inquilinos podrían enfrentar el desalojo. Menor de 11 años herida tras tiroteo en East Point después de que su hija de 11 años fuera herida por un impacto de bala el sábado por la noche, la madre de la víctima hace un llamado para identificar a él o los responsables del crimen. El terrible incidente sucedió a las afueras del restaurante Longhorn, ubicado en East Point, cuando en medio de un fuego cruzado, la pequeña fue herida en la espalda y llevada al hospital. La madre de McKenzie, Gabrielle Steffen, dijo que el impacto lastimó parte de los intestinos de su hija. Cualquiera que tenga información sobre el incidente debe llamar al departamento de policía de East Point. Estados Unidos supera los 6 millones de casos de coronavirus, al menos ha habido 6 millones 2 mil 615 casos de coronavirus en Estados Unidos y se han registrado 183 mil 203 decesos. Según datos compilados por la Universidad de John Hopkins, los datos de dicha universidad registraron el primer caso de coronavirus en Estados Unidos el 21 de enero. El país tardó 99 días en llegar a un millón de casos el 28 de abril. Luego tomó 43 días más para llegar a 2 millones de casos el 10 de junio. A Estados Unidos le tomó tan solo 15 días adicionales, superar los 4 millones de casos hasta el 23 de julio. Hablando precisamente de los índices de datos confirmados de coronavirus en todo Estados Unidos, déjeme por favor mostrarles la tabla de los casos confirmados aquí en el estado de Georgia hasta la última actualización de los CDC casos confirmados aquí en Georgia son 270 mil 471 hospitalizados 24 mil 604 y desafortunadamente se han reportado 5 mil 632 decesos. Esto ha sido todo por nuestra parte, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter y por supuesto visitar nuestra página web en www.lavisionweb.com. Yo soy Frida Flores y nos vemos hasta la próxima.